hola bienvenidos a esta nueva entrega de entérate con la longo y el fin de semana se produjo un nuevo pronunciamiento de la actual venezuela talía olvino quien está a menos de dos meses entregar su corona porque el 24 de septiembre está planteado realizar el mismo venezuela 2020 lo cierto es que olvino dijo que entre otras cosas durante todo este tiempo porque ya ella cumplió un año de haber sido electa se ha sentido discriminada ofendida y que además en algún momento el comité de la belleza hacia que ella apunta todas sus críticas le hicieron bella en su autoestima al punto de sumirla en una depresión muy fuerte que ella incluso entre otras cosas se cuestionó porque había ganado si cuando ella dice talía en su larguísimo vídeo que cuando ella participó todo fue muy bonito total que ella dice allí entre otras cosas que cuando viajó al mismo universo y todo el mundo la despidió diciéndole lo mejor en el piso de maiketía y llevaba tres maletas pero dos de esas maletas estaban vacías porque a última hora según ella el comité decidió cambiarle todo el ajuar que iba a llevar al mismo universo también dijo que durante el último mes de preparación ellas le cortaron el cabello y se lo cambiaron de color cinco veces tratando de dar con un look y que al final ella misma tuvo que salir esa noche en atlanta del mismo universo con sus propias decisiones para lograr clasificar como un efecto sucedió también dijo que ella ha iniciado con esto un movimiento que invita a todas las mujeres que como ellas se han sentido irrespetadas se han sentido discriminadas a que eleven su voz y que no dejen que las injusticias sigan pasando hasta el momento yo les estoy grabando este vídeo el comité de la belleza y la organización mi venezuela no se han pronunciado al respecto veremos qué pasa si el 24 de septiembre ella va a entregar su corona porque realmente vean el vídeo si quieren más información porque dura más de 20 minutos y donde ella hace unos señalamientos muy muy fuertes y para cerrarles cuento que son pen se casó por tercera vez recorremos que su primer matrimonio fue con una muy joven y inexperta madonna luego se casó con robin wright y según reportes de la prensa rosa se casó este fin de semana en secreto con leyla george algo que yo no entiendo porque esta cuarentena nos ha obligado a todos estar desde casa a estar guardaditos estar resguardados para no contagiarnos el coronavirus y la gente se casa en secreto no tienen que invitar a muchos no tienen que hacer muchos gastos así que no hace falta casarse en secreto bueno lo cierto es que sean p le lleva 31 años a su nueva esposa porque tiene 59 y ella 28 algunos amigos le desearon por las redes muchas felicidades y le dijeron que bueno que cuando se acabe la cuarentena los inviten a celebrar como yo los invito a ustedes a cuidarse para volver a encontrarnos nuevamente aquí en este rincón de hispano post chao